Gente que proviene del pasado Viajeros de un tiempo lejano Que viven entre nosotros hoy Gente que ha navegado los años Son gente que lleva las historias vivas grabadas en el cuerpo Y claramente se pueden Leer En el rostro Y te las encuentras por todos lados Es gente que cargó en su espalda las piedras que pavimentan el camino Por donde ahora pasamos todos Gente que en su mayoría En libros no he escrito su extraordinaria travesía Solo sus arrugas testifican su vida Y la humanidad tiene con su experiencia una vital fuente de sabiduría Porque cada uno de ellos es un tomo de la interminable enciclopedia De la vida Y esa misma gente es la que creó las leyendas contemporáneas Forjaron lo moderno a partir de lo tradicional Muchos de ellos Muchos de ellos Ahora Incansablemente activos Son gente que sin tener poderes especiales Solo tenacidad Solo tenacidad, empeño y fuerza Erigieron casi todo lo que se ve ahora Con cuerpos viejos pero fresca su presencia Porque su esencia vive en cada pieza de material que compone el presente Lo mismo que nos llevará al futuro A mundos lejanos A otras realidades Y no sé A donde Más Viajeros en el tiempo Desde un pasado cercano Viajaron primero raudos Y ahora Ahora lo hacen lento Y cuando sonríen Dicen más que cuando hablan Porque se les resaltan las marcas que su viaje les ha dado Te cuentan toda su historia En esa amistosa mueca Y siento un profundo respeto por ellos Por todos los viajeros que forjaron El presente Gente que proviene del pasado Viajeros de un tiempo lejano Que hoy viven entre nosotros Gente que ha navegado los años Son gente que llevan las historias vivas grabadas en el cuerpo Y claramente Se pueden leer en el rostro Y claramente Gracias por ver el video 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 Detente Y dale las gracias